No para la polémica en el país por los comentarios del diputado Rodrigo Mesa que fueron revelados anoches en primicia por Teleantioquia Noticias. Hoy el gobernador del Chocó anunció que estudia una demanda en contra del corporado. Por su parte, el partido liberal al cual pertenece el diputado afirmó que analiza una posible sanción disciplinaria contra Mesa Cadavid. Las acaloradas declaraciones de Rodrigo Mesa generaron la reacción inmediata de Simón Gaviria, director del partido liberal al cual pertenece el diputado. Esta colectividad ya está revisando si al corporado antioqueño le cabe una falta ética. El partido liberal de manera formal rechaza enéficamente y desautoriza al diputado Rodrigo Mesa del departamento de Antioquia. Vive excusas formales. Aunque el diputado ofreció disculpas y dijo que no quiso ofender al Chocó, el mandatario de este departamento respalda una posible sanción del partido liberal y otras más de tipo legal. Pedir a la asamblea departamental del Chocó que se declare persona no grata Rodrigo Mesa. Contemplar varias opciones que tiene la ley en este tipo de casos para saber si se puede llevar a cabo alguna sanción disciplinaria. Pedir al partido liberal que se ejecute una sanción ejemplarizante en contra del diputado. Y solicitar a la asamblea departamental de Antioquia que estudie el manual ético de la corporación para saber si existen sanciones por este caso. El senador Carlos Alberto Baena, autor de la ley contra la antidiscriminación, explicó que las declaraciones del diputado tienen contenidos racistas. Y podría pagar hasta tres años de cárcel. Si se ha incurrido alguna falta a la ley, sobre todo la ley que penaliza la discriminación racional en Colombia, pues hay que buscar los canales y las autoridades competentes para que actúen. Pero por ahora esperemos, destacamos, de verdad, la actitud del partido liberal de iniciar una investigación. Ojalá llegara algún tipo de sanción ejemplar. El senador Baena anunció que pondrá en conocimiento de la Fiscalía el caso para que se inicie una investigación contra Rodrigo Mesa. Con todas las contralorías.